El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les da la bienvenida a la Playa de las Canteras. Les recordamos que esta playa posee el Certificado de Calidad de Gestión Medioambiental y la Bandera Azul Europea. Rogamos respeten la normativa y colaboren no dejando envases, residuos ni colillas en la arena. Muchas gracias por su colaboración y feliz día. Las Palmas de Gran Canaria Town Hall welcomes you to Las Canteras Beach. Nos recordamos que esta playa ha sido awardada el Certificado de Calidad de Gestión Medioambiental y la Blue Flag Europea. Nos solicitamos que te acepten las reglas de la playa y esperamos que te disfruten tu día en la playa.